Lo compro, vais a tener una oportunidad menos de ganar, es cierto Cuidado porque está Cristo de su lado y... Claro Un rasca, un rasca para cada uno, a ver probamos la suerte, lo atentamos Ahí va, voy voy voy, lo invito, lo invito Cómo le gusta lo que le encanta Cómo le gusta el... Sí, 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 sí Cómo le gusta Si es que ves la posibilidad de gastar dinero y dices... Tengo papá ludópata Sí, no lo quería decir yo, pero... Pero es que tú no, eh ¿Y su madre, su madre, dónde estás? Mi madre, mi madre ¿Y gana? El 10% para mí, ya sabes, ¿no? No te preocupes, sí, 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 es lo justo Voy a beber agua, que me estuvo bien Que se me haya gracia la cantidad de implorar Hombre, no se puede, hombre, no se puede Toma, toma, hija, toma, toma tu boleto Agarra el boleto antes de nada Sí Pia, recuerda que el caballo concretamente Ocupa más de lo que parece Ya, me doy cuenta Sí Que todavía te acercas como si tuvieses un borga Ahí va, muchachos, vamos Vamos a ver qué pasa Vamos, vamos ¿Qué se hace con esto? Que yo no sé cosas raras de... Ráfalo, ráfalo, ráfalo con los dedos Una monedita que tengas en el bolsillo Toma, ay, perdón, perdón, pero sí, me he ganado No, no he ganado una mierda Yo no he ganado tanto con nada Papá, papá He golpeado sin querer al revés Sí No, no, no he ganado No me ha dado ni las gracias De emoción, de emoción, hombre A mí no me ha dado ni las gracias Bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me he ganado 40 porque he invertido 60 Ganar es ganar, reverendo Siempre a la gloria de Dios Te alabamos a Dios Amén Eso Hombre, ¿cuándo vuelve usted a dar...? Por cierto, no le he preguntado ¿Está bien del rayo que le cayó la última vez? Sí, 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 sí De hecho, he terminado ayer de cambiarme las benditas De hecho, yo Claro, porque eso, como me he quedado Eso se curaba así como un liquidillo, ¿sabes? Y todo es que curarlo Y se me ha hecho contra y se me ha caído Y ya estoy curado ya De todos modos, Kilian Kilian, yo creo que tú ya estás curado de espanto Tú ya Tú ya estás curado de espanto, sí, sí Tú, a ti ya da igual lo que te caiga encima Tú ya Sí Es una leyenda ya Sí, 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 totalmente ¿Sabes lo que pasa? Que como la tiras con tanto cariño al señor, tío No, claro, claro Para hacer, sí, sí, sí Pero ya estoy negociando con él, ¿eh? Para que se muestre de otra manera Porque a lo mejor así como que es un poco más violenta Un poco Un poco violento Lo interpretará usted, pero Un momento del sermón que usted decía Que había que apoyar Esto de la prohibición Del alcohol y todo Y yo le digo como que no Yo quiero más vino, ¿sabes? Sí, sí Yo también Yo también A ver, yo lo he hecho Yo lo he hecho Y Dios Y Jesús dijo Tomar y beber Yo he hecho de menos No, 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 no Yo estoy insinuando De que se tiene que tomar vino Como tal Pero no puedo No, claro, claro ¿Claro? ¿Me entiendes? Claro Sí, sí, sí Además hay una cosa muy clara Que el señor No está de todo de acuerdo con eso Eso sí Por lo que sea, sí, sí Yo, por favor El señor está muy de acuerdo Que usted compre papeletas, Guillermo Sí, sí, sí No, pero es que mira Yo se lo está aplicando Yo si quiere le doy los 200 ¿Cuánto valía la caixa? Eh, dos dólares cada papeleto Yo si quiere le doy los 2 dólares Y me evito lo que he vencido yo Porque no quiero yo participar Porque a 7 personas Tienen más posibilidades ¿Sabes? Claro, es cierto, es cierto Dejé no ganar, Max Dejé no ganar Claro Yo se lo pienso en el dinero Mira Yo le doy Pues vamos a hablar de negocios Que tengo 3 armas rotas ¿Otra vez? Sí, sí, sí El agua Lo pasa nadando Lo dije, yo lo dije No soy el único Nada mucho con las armas Se tira todo el día del agua Si quiere comprarlo Si quiere comprarlo Tengo que dejar las armas en la silla del caballo Si quiere comprarlo No, tome todo ¿Qué? Tienes que dejar las armas en la silla Vale, me se ha abandado Que es que se me buguea el audio Y justamente otra cosa no Pero si se me buguea con otro No me termina de molestar Pero concretamente Si se me buguea con Con VIA Tengo un problema ¿Qué? Tienes que dejar más en la silla ¡Vale! ¡Adiós! Ok. 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 Vas a atacar tú a quien yo te diga, imbécil. Madre mía. A ver si se conoce que uno no se puede ir a descansar. No, me da a mi que no. ¿A quién se puede explicar lo que ha pasado? El hombre ese tiene una manía con el señor Adam y me da a mi que le disparo por disparar. Sí. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí. Y Eduard, el señor Adam está prendiendo una clínica. Vale, vale, perfecto. Pero todo bien, ¿no? Eh, Adam está un poco malherido, pero vale. Vale. Ah, Kilian, tengo mucho mi nuevo caballo. ¿El qué? Tengo mi nuevo caballo ya. ¿Qué dices? ¿Ya lo tienes por fin? Sí, ya, ya, ya. Y qué dices? Llámelo, llámelo. A ver, pues. Ven. Efecto. Uy, Efecto, que te cuidaste. Espera, espera. A ver si viene. Ahí, ya está. ¿Estás bien? Henry, ¿estás bien? Es que sí, estoy bien, estoy bien. Porf. Eh, vía, toma, antes que se me olvide. Sí, dale. Madre mía. Quiero tener la salvación en el nombre y creo que se está afectando. Yo mi único delito ha sido despertarme. Kilian, no te acerques mucho, dale la salvación a vía, porfa. Madre mía. Madre mía, qué cosa más guapa. Eh, mis armas, Kilian. Ay, de madre mía. Es que estas cosas, cuando dispara a alguien, no sé por qué me altero mucho los bolsillos. Pero, pero Kilian. Kilian. ¿Tienes tú las armas necesitas vía? Que no sé por qué has cogido, ladrón. ¿Tengo qué? Kilian, mis armas, que te las ha dado a ti sin querer. Has puesto la mano en medio. Sí, que ha ido, que, que, es que se las ha lanzado así en plan, en plan, eh, uy, cuidado. Las ha lanzado así en plan, juego, y, y se conoce que tú las has agarrado más rápido. Da, una escopeta y otro reborde. Un reborde doble acción. ¡Anda, birra, Oliver! Buenas. Buenas. Hola, Oliver. Señor Kilian, ya pasó. ¿Qué pasó? Señor Kilian, ya pasaron los disparos. Sí, ya pasaron los disparos, tranquilo. Sí, sí, Oliver. Perdón, que es que estaba pasándole las armas a la señorita vía. Sí, sí. Ya pasó, todo, todo está bien. Pero es un chico que, que últimamente, es un chico, que es un chico, que es un chico, que se choca mucho con la gente y que... Pues es que está nadando, está nadando ahora. Sí, sí, se fuera con la gente. ¿Qué pasa, Nora? Pues nada, paseate por la tarde. Bueno, bien. Buenas señorita, acá no hay nada. Sí, sí. ¿Creo a Saria ya mi padre o si no era consulta? Eh, su padre creo que si no era consulta, creo. ¿Mi padre? ¿Que si no era consulta? Me han adoptado el señor Adam. Sí, es que le han dado varios disparos al pobre. Muy buenas, Sherry. Buenas. ¿Cómo está? Voy a ver, voy a ver el pescado, espérate. ¿Quieres venir a ver el pescado, Oliver? Pues mejor, a ver, a ver. Ay, Dios mío. Con nada. Kylian, si quieres ir pasando la vuelo del sorteo este, tú tranquilo. Ah, sí, sí, perfecto. Correcto. Pues ya, es que el señor Eduard compró 20 papeletas. Pero... ¿El señor Eduard? Sí, ha comprado 20 papeletas para el sorteo. ¿Quién es el señor Eduard? A ver, tengo encima, tengo encima 130 dólares. A mí que no me toquen los huevos, eh. Me está bien, Henry. ¿Qué? Me está bien, Henry. Llevo 844. Entre tú y yo conseguimos... ¡Aaah! Bueno, vale. Voy al banco, mejor. Sí, sí, sí. No, no, que no sé qué me decías a ti. Ah, que si puede expandir la voz. Qué bueno. Ah, sí, sí, perfecto. Sí, sí, correcto. El señor Eduard ya lleva... La mayoría lleva 20 papeletos. 20 papeletos. Se ha comprado 20 papeletos. A ver. Leonardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, Leonardo? ¿Qué pasa, Leora? Muchachos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Bien, bien. Todo bien. Sí, sí. Escúchame. ¿Estás enterado del sorteo que se va a hacer de 200 dólares de Blackwater? Sí, sí, sí. Ah, no, no sabía, no sabía. Sí, sí. Mira, usted le paga 2 dólares a Max. O más. O más. O más. Puede comprar todas las favoritas que quiera. Claro. Hay un premio de 200 dólares. Sí. Valuarlo a 200 dólares. Es un premio misterioso. Mmm, interesante. ¿Estás viendo, papá? Sí, sí. Unas vendas. Nada, nada, nada. Un roce, nada más. Por suerte. La gente anda muy violenta, la verdad, últimamente. Sí, sí. Sí, por lo que sea. Muy violenta. Por lo que sea, la verdad es que... Le cama a sus caballos, relinchando todo el puto rato. Me acerco a tratar de calmarlo y el hombre empieza a disparar. Está muy violenta. Ah, mira. Es sin vergüenza, hombre. Es sin vergüenza. Todas las de la ley. Totalmente. Ay. Es sin vergüenza, hombre. Es sin vergüenza. Un caballo, es sin vergüenza. Un caballo. Un caballo. Un caballo. Un caballo. a calmarlo y el hombre empieza a dispararme desde la taberna pues este pues ha sido puro roce un caballero ya creo que se ha ido en esa dirección hacia el lago si, 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 se ha ido por ahí más o menos si quería darse un baño me parece y estaba normal o estaba no, se ha ido sobre su propio medio se ha ido por ahí como gritando muy enfadado a sí mismo muy enfadado consigo mismo y con el resto del pueblo y se fue es que creo que con los disparos su caballo se sustó y se fue en esa dirección me parece debe ser el del caballero a lo mejor está por ahí el hombre sí pues voy a revisar y voy a ver qué cosa no ayuda a... vale fue un disparo hacia la taberna, tengo entendido, ¿no? eh, sí, de hecho hice una especie de forma de agresme para hacer a la persona y no corto en una risca por el punto de su entiendo, entiendo sí, a ver, disparar con un revólver desde ahí es complicado tuve que haber sido con un... te hicimos una reconexión de sonidos con arma y me di cuenta que justamente no es un cascano pero es una jugada cerrojo claro creo que se sabe un... 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 al fondo aunque puede ser rojo bueno, no sé a caso no lo fue pero... lo disparó sin apuntar ya sabía sin pensar y si tuvo que haber sido con un triste porque endar con un revólver desde ahí según lo comentó lo que me comento Henry es complicado Solo hay una revuelver que podría, pero no es fácil estar de caber. Es complicado, la verdad. Y más a tanta distancia. Hombre, y si lo que me dice Henry, que rompió cristal y había bastante gente en los alrededores. Es complicado dar con un revuelver, ¿sabes? Sí, sí. Según la versión de todos los de dentro, eran un montón dentro, la verdad. Es un total de seis. Hoy fue solo una baja, lo vi, y hay seis ahí, y de repente, me sentí tan preciso. Claro, es que es lo que logré alcanzar a ver. Yo estaba en esa dirección, donde está el cartel verde, hablando con el chino Li, y escuchamos el disparo, y bueno, seguimos en nuestra conversación. Nosotros dijimos, bueno, para alguien, ¿no? O algo. En lo que, bueno, termino de conversar con él, venimos, vemos la gente corriendo y, pues, armando contra el otro y todo. Bien, voy a ser sincero. Dos personas salieron de la taberna, descartilla una porque vi que ya se supo otra lección, pero había otro hombre con unas pintas bastante extrañas, y cuando le dieron ciertas preguntas no respondieron. ¿Para qué entiendan? Estaba haciendo parecerse un cazador. Es el que nos encontramos. El que llevaba la cúnica. Ah, sí, sí, sí. Ese señor desapareció de repente y se fue a la dirección donde se disparó. O sea, pero eso fue antes del disparo, ¿desapareció? Dos minutos antes, exacto. Oh, bueno. ¿Qué es el que está pasando? ¿Por qué, eh? Porque, eh, terrenos ya se había ido, para... hacia arriba, o por donde se han perdido el camino que salimos... Putada que me esté pasando el audio, tío. Creo que es cuando... Sí, cuando la gente, ¿sabes? Se están tirando al agua, vamos. No sé. Claro, claro. ¿Cómo le pasó la última vez al pueblo? Que se han decidido a todos ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Pero... le digo eso, que... No hay un coche que le va a ir, hombre. Claro. Falta gente ahí, eso sabe que tiene un objetivo. Hombre, pues habrá que preguntarle a la víctima a ver si tiene algún problema con alguien, ¿no? Le hice ya preguntas y me dijo que no tenía un problema con alguien. Pues no tengo ni idea, la verdad. Que yo... un poco me empapé de la información. Les digo eso. ...